... Bien, bueno, vamos a ir directamente al grano y comentarles de mis principios en el vuelo, algo que hasta el día de hoy sigo teniendo vértigo, pero después que uno empieza a leer, a informarse un poco sobre algo que también era como astronautico al principio y lo va entendiendo, se anima, se anima a ir más allá de los límites. Desde chico empecé con barriletes y sin darme cuenta aprendía física, sin leer un libro, nada, solamente practicando, probando. Y así me llevó en el año 85, con 25 años, estando en Camboriú, vi volar un barrilete grande de lo cual había un humano colgado y me acerqué para ver con qué cuerda lo tiraba una lancha o algo porque no entendía, yo siempre estaba con el barrilete así, aterriza, me fijaba, no tenía ni turbina, ni motor, ni nada, y se sostenía volando en una dinámica sobre los edificios. Eso me emocionó muchísimo, digo, algún día, como algo muy lejano, puede ser que llegue a hacerlo. Eso fue enero del 85. A mediados de año llega el primer instructor, por casualidad acá, a Tucumán, un instructor chileno, Aldo Isgut, y en una sala así como esta, solamente con ocho postulantes, nos informaba un poco cómo iba a ser el curso. Yo temblaba como si estuviese en la NASA por hacer un curso para ir a la Luna, más o menos, porque desconocía todo lo que era. Y es mucho más simple de lo que parece. Bueno, comencé volando, y en el cuarto vuelo, o sea, el primer vuelo fue fantástico. El curso fue muy breve, pero suficiente para empezar a practicarlo. O sea, practicarlo es más necesario que la teoría. Eso viene de los norteamericanos, que a veces le ponen mucha teoría, y después van a la práctica, y cuando ocurre un incidente que tienen que resolver, no podés repasar las 200 páginas del libro, sino directamente el curso empieza con las prácticas. En el primer vuelo, me acuerdo, estaba en la delta despego, primero había volado de una loma de 30 metros, o sea, no pasaba nada, pero ya a 800 metros de altura acá en Villanugués, cuando me acuesto para ponerme en la posición del pájaro, y miro que había 800 metros hacia abajo, yo miro para arriba y digo, Dios mío, ¿qué hago acá arriba? No sabía lo que estaba haciendo, pero bueno, estaba preparado para hacer, digamos, un vuelo de bautismo con los principios básicos del vuelo. Me agrandé un poquito a esa edad, venía del enduro, o sea, venía de varios golpes, es como que me pasé un poco más de ese límite, y tuve la mala suerte de un aterrizaje forzoso en el cual me quebré en nueve partes, ocho quebraduras acá en este brazo, con lo cual no lo puedo extender todavía, y otra más acá, o sea, que estaba así, imagínense, me picaba un mosquito acá en la frente y no lo podía ni siquiera matar. Bueno. Dije, nunca más vuelvo a volar. Pero, cada vez que salía de mi casa, miraba el cielo y miraba el cerro. Acá, San Javier. Y eso me seguía alimentando las ansias para volar. Volví a hacer el curso de nuevo, pero mucho más, digamos, con mucho más detenimiento para no cometer los mismos errores. En este tipo de deporte de riesgo, un error lo podés salvar, dos errores ya es un palo, y cuatro errores, como cometí esa vuelta, el resultado son nueve quebraduras. Bueno, me salió todo bien, me di otros golpes, pero menores, hasta que me perfeccioné, o sea, me puse en los dos primeros años de vuelo, sobre todo en el despegue y el aterrizaje, que son los lugares donde están los obstáculos, a hacerlo lo más prolijo posible. Y bueno, así llegué a volar muchas horas y muchos kilómetros de distancia. Durante esa experiencia también conocí a mucha gente que estaba en el mismo ambiente, y me di cuenta que todos tenemos unas personalidades fuertes y similares, un poco con bastante soberbia y bastante ego, es un deporte bastante individual, más que egoísta, digamos individual, y queríamos tratar de, mucha gente nos preguntaba cómo hacemos para, qué es lo que sentimos para volar, y es lo que digo siempre, esa sensación es intransferible, hay que vivirla para sentirla, para grabársela, no hay modo de explicarla. Y lo mismo que la música, después vamos a pasar al tema de la armónica. En ese trayecto, aprendiendo con los mejores pilotos del mundo, instructores y qué sé yo, había tres o cuatro personas que querían progresar mucho volando, pero estaban como medio limitados, y me acerqué a ellos a darle una mano, ahí descubro el don de la docencia. O sea, no es importante lo que uno sepa, si puede saber poco o mucho, sino saber transmitir todo eso que saben. Entonces me di cuenta que podía ofrecer esos conocimientos y cómo evolucionaban esos pilotos que estaban como trabados a seguir mejorando. Y hoy en día muchos de ellos vuelen mejor que yo o más que yo. Y eso me congratula mucho. Cada vez fui buscando nuevos horizontes, buscando nuevos lugares de vuelo, buscando nuevas competencias. Porque este deporte, como tantos otros, te brinda un abanico de senderos en lo cual uno puede ver qué es lo que más le atrae o le inquieta seguirlos. Por suerte, fui canalizando por lo que hoy en día confirma que he estado en el camino correcto, o sea, era lo que quería llegar. Hoy por hoy en este momento estoy muy feliz con lo que he logrado y todavía tengo varios años más para seguir disfrutando de esto. Bien. Una vez estando en un campeonato con un montón de pilotos, todos decían ¿a dónde vamos a ir a volar? ¿a qué lugar de vacaciones? Y generalmente uno se va muy lejos de su lugar donde vive y todos decían yo me voy a ir al Caribe, me voy a ir a Miami, me voy a ir a Cancún a volar o a la Polinesia. Y yo me quedé callado cuando me preguntaron a mí ¿a dónde te vas a ir a volar? ¿a dónde te vas a ir de vacaciones? A Tucumán. ¿Y cómo a Tucumán si te quedas al lado de tu casa? Por eso mismo, porque no tengo que gastar en viaje, tengo todo pago, tengo hotel todo pago y es el lugar más maravilloso. Yo le llamo, con un amigo le llamamos el Principado de Tucumán y nos decían Sudaca no queríamos decir que éramos argentinos sino que pertenecíamos al Principado de Tucumán. Y eso le gustó mucho a la otra gente y nos permitía, nos abrieron las puertas para poder dialogar y conocer a estas personas. Después sí le comentábamos que el Principado de Tucumán estaba en la Argentina, la provincia más chica de la Argentina y la más grande del mundo, como exageran los brasileros. Un segundo. Bien, durante estos 28 años que llevo volando he tenido un montón de experiencias y tal vez la más cercana hará un par de meses que no sé si lo vieron por ahí en televisión volar con una mujer de 82 años. Mi madre, creo que heredé de ella los genes de volar porque ella siempre soñó en encarnarse con un ave o algo así. Y después de volar con esta persona, dos meses después me entero que fue compañera de mi madre que ya murió en el colegio. Otra de las experiencias, un día volando que parecía que el día estaba bastante noble, o sea, me invitaba a volar porque se veía las condiciones bastante tranquilas. Llevo una pasajera que era más alta que yo que hacía mucho turismo de aventura y no sé cuántos deportes fuertes y generalmente yo tranquilizo al pasajero pero en ese momento entró un viento norte fuerte que me llevaba para el lado de San Pablo y me pegó una plegada en la vela en la cual hice un curso para poder sacarla y lo logré. Yo estaba más aterrado que la pasajera, la pasajera gritaba de felicidad porque pensaba que era así el vuelo. Yo sumamente no asustado pero sí preocupado sobre todo porque llevaba un pasajero o sea, si estaba solo capaz que el nerviosismo hubiese sido menos importante y mi consigna ahí en ese momento es bueno llegar al suelo de nuevo sano y salvo y aterricé en el golf de las yungas perfectamente pero la vela por el viento cayó en una palmera y yo no sabía cómo explicarle porque era toda una pequeña incidencia a esta pasajera y cuando me empiezo a sacar la vela la suelto a ello me doy vuelta y ya se había subido una palmera como koala a ayudarme a sacar la vela o sea, que era un monstruo no tenía que explicarle nada la tipa estaba fuera de esos esquemas. Bien. Bien, como decía las sensaciones es intransferible y lo mismo que en la música hay música que emociona y uno no sabe por qué y puede ser en diferentes músicas podemos hablar de la música clásica del rock o del blues o de la cumbia por ejemplo el problema es cuando a una persona no le gusta ninguna música eso es para preocuparse o sea respetando digamos cada una de las gamas de la música bien volviendo un poco atrás en el momento que yo me accidenté más allá de ver por ejemplo como los duensurfistas a los cuales lo había atacado un tiburón y le habían comido una pierna volví en tiempo después a a surfear eso me llevó un poco a animarme nuevamente a volar después de haber sentido tal vez el dolor físico más fuerte que una persona puede llegar a sentir realmente fue muy doloroso físicamente la quebradura y la posterior recuperación con mucho temor pasé ese límite y bueno por eso tratando de hacer las cosas lo mejor posible paso por paso para equivocarse lo menos posible y llegar a un nivel de seguridad en el cual hoy creo que estoy más nervioso dando esta charla que era volar en parapente bien algunas experiencias también que tengo con pasajeros que son muy cómicas porque muchas veces los propios pasajeros me enseñan también a transmitir un poco esa sensación de volar y he tenido pasajeros de todos los tipos hay personas que han ido cerrando los ojos todo todo el vuelo gritando bajame 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 y una vez que estaban abajo querían subir de nuevo me daba gana de matarlo porque uno trata de volar en el mayor tiempo posible y después las palabras que usan las acoplo para para la enseñanza para poder transmitir a las demás personas por ejemplo las palabras que usan muchos cuando están volando parece una maqueta cuando ven las casas los árboles le dicen brócolis y no saben que tienen 40 metros de alto y de arriba se ven como unos brócolis después otra persona cuando a veces está bastante tranquilo para volar le paso los comandos y le voy explicando tenés que agarrar de acá es como la rienda de los caballos y es así de simple es realmente como la rienda de los caballos y con esa frase les explico ahora a los a los pasajeros que vuelan continuamente también les pido que me digan si pueden con una sola palabra la sensación que tienen la mayoría usa la palabra sublime fantástico felicidad algunas malas palabras también que no me animo a decir pero en ese conjunto de cosas veo y siento mucho placer esa es la manera de transmitirle a esa persona el sueño milenario de volar como los pájaros bueno invito a la gente que todavía tiene ese temor astronautico como yo tenía un principio simplemente que se anime o se acerque a los lugares de vuelo y vea y capaz que ahí decida volarlo no es obligación pero si tienen la inquietud porque es un sueño que creo que todas las personas en este planeta la tienen volar como los pájaros esa es la sensación máxima que pueden sentir muchas gracias por todo y me despido con otra de mis pasiones que es la música la música con otra de mis pasiones que es un esfuerzo que es un esfuerzo que es un esfuerzo que se despegártir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!